Cuando el Joker usó la máscara, este suceso ocurre en un crossover entre Dark Horse y DC Comics donde el payaso criminal se encontraba efectuando un atraco a un museo y accidentalmente uno de sus secuaces se puso la máscara dotando a este del gran poder que le caracterizaba sorprendiéndose al Joker por tales habilidades convenciéndole de que se quitara tan poderoso objeto a cambio de que fueran socios y después de que este villano pudiera ponerse tan icónico artefacto solo fue cuestión de días para poner de rodillas a toda ciudad gótica al grado que ni Batman lo pudo vencer no hasta haber recibido un par de derrotas por su archienemigo demostrándose temporalmente lo loco que suelen ponerse las cosas en Gotham en solo un instante Vaya dato, ¿no crees?